¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? Bienvenidos a ¿Qué apostamos? Marcha atrás. ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? Cualquier cosa que inventen servirá. 35 músicos de la banda y tocando chocolatero dentro. Aquí estamos todos con una curiosidad increíble. Momento delicadísimo de esta apuesta. 500.000 que sí lo hacen. 500.000 pesetas que sí. Joaquín Pras. 400.000 a que sí. Sí, señor. 400.000 pesetas que sí. ¡Bien! Décimo segunda costilla. Ahí está. Venga, inténtalo otra vez. Si con la oreja tocas el piano y suena... La de Alanes, la más larga. Han llegado 60 supermales. No ha llegado ni uno. Hasta el martes que viene. ¡Adiós! Hasta el martes que viene. ¡Adiós!